La cumbia villera, macho, el rey, guaciturro Me grito de todas las mujeres, estoy esperando Yo quiero ver como mueven la burra, ¿dónde están? Quiero ver como bailan los turros, ¿dónde están? Yo quiero ver como mueven la burra, ¿dónde están? Quiero ver como bailan los turros, ¿dónde están? Quiero ver como bailan los turros, ¿dónde están? Eso es meneo duro y con las manos arriba Que con los guaciturros, nos vamos para arriba Que con los guaciturros, nos vamos para arriba Con el grito de las tiras, los guaciturros han divant Le dan para abajo, le dan para arriba Con el grito de las tiras, los guaciturros han divant Le dan para abajo, le dan para arriba No se pierden, no se pierden, no se pierden Un saludo para dos, dos, tres, para Josefina, estos machos del rey, y el grito de todas las mujeres sueltas. Yo quiero ver cómo mueven la burra, ¿dónde están? Quiero ver cómo bailan los curros, ¿dónde están? Yo quiero ver cómo mueven la burra, ¿dónde están? Quiero ver cómo bailan los curros, ¿dónde están? Para abajo, Josefina, muchas gracias por todo, ¿cómo dicen? Y estos meneos curros, y con la madrugada, y con los huachichurros, nos vamos para arriba. Y estos meneos curros, y con las manos arriba, y con los huachichurros, nos vamos para arriba. Con el grito de las divas, los huachichurros activas, le dan para abajo, le dan para arriba. Con el grito de las divas, los huachichurros activas, le dan para abajo, le dan para arriba. Yo quiero ver cómo mueven la burra, ¿dónde están? Los guachiturras Quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están? Los guachiturros Yo quiero ver cómo mueven la burra, ¿dónde están? Yo quiero ver cómo bailan los turros, ¿dónde están? Hoy estamos en la inauguración de Sport Club Que con los guachiturros nos vamos para arriba Que con los guachiturros nos vamos para arriba Con el hito de arriba, los guachiturros activan Les dan para abajo, les dan para arriba Con el hito de arriba, los guachiturros activan Les dan para abajo, les dan para arriba Y el grito de las mujeres para el río Esto es macho y el rey Para los guachiturros de corazón Esto es revirido rojo Con el hito de la mano de la timor De la mano de la timor Un suave, macho y el rey Yo ya veo en mi la meta pa' que suene tu paso Pa' que lo cura pena en el paso Ese río fuera con los guachiturros de una casa Esto te va a tomar loco del pa' que suene tu Dale, tírate un paso Dale, tírate un paso Dale, tírate un paso Dale, curra, tírate un paso Dale, tírate un paso No te quiero hacer Dale, tírate un paso Pum, 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 pum Dale, tírate un paso Para cositos manzorales Dale, tírate un paso Dale, tírate un paso Después de las doce A todas las turras tengo haciendo poste Yo no te río, no te canta nunca jose Yo estuvo la ley del derecho al roce Sí, sí, habrá paso Turras hagan cazón Ya que si la meta pa' que suene el bombazo ¿Qué, qué? Habrá paso Turras hagan cazón Y los cantos de serio Pum, pum, pum Tírate un paso Dale, tírate un paso Tírate un paso Dale, tírate un paso Tírate un paso Dale, tírate un paso Dale, curra, tírate un paso Tomate en voz No te río, pú, pum, pum Tomate en voz Para los sesinos No te quites, dale Tomate en voz Los fríos Ram bajando Ram bajando Ram bajando Oye macho, tírate un paso Oye rey, tírate un paso Valentino, tírate un paso Y Chile, tírate un paso El grito de la mujer es chilena, córreca La mejor chico Estos repiten en el rojo Para que no van a ir a mi bol Para que no van a ir a mi bol Eso no es un mejor El grito de la mujer es chilena, córreca No sabes ni la meta, pa' que juegues un paso Pa' que los turros aprendan el paso Ese ritmo se le ha convencido a tu mitad A casa, esto pega como el humo del coche Tírate un paso, tírate un paso Dale, tírate un paso Tírate un paso, dale, tírate un paso Dale, turro, tírate un paso Tomate el mo, bailate el mo Y Chile, tremejo, tomate el mo Tomate el mo Bailate el mo Y Chile, tremejo, no te quites, dale Tengo, tremejo, tremejo, tremejo Tremame las doce A todas las turras las tengo haciendo voces Soy el negro que conoce, canta con calcote Tengo con la ley de derecho al roce Ahora paso, tú no te hagas caso Ese ritmo se le hagas caso Y Chile, tremejo, 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 tremejo Ahora paso, tú no te hagas caso Quiero que los turros aprendan el paso Tírate un paso, dale, tírate un paso Tírate un paso, dale, tírate un paso Tírate un paso, dale, tírate un paso Dale, turro, tírate un paso Tomate el mo No te quites, dale, tírate un paso Oye, Rey, tírate un paso Oye, Chile, tírate un paso Oye, Chile, tírate un paso A la voz, Potefina, muchas gracias, el corazón Esto es Pache y el Rey Y los aplausos, el fuerte, ¿dónde está? El Chico lo pasamos bien trabajando, trabajando